Noticias de la Kings League En un directo donde varios presidentes de equipos de la Kings League se encontraban presentes, Persita, líder del equipo Troncos, desató tensiones al responder a Diyamario, lanzando indirectas a aniquiladoras, específicamente a su presidenta, Espe. La polémica surgió cuando Diyamario mencionó la percepción de algunas jugadoras de otros equipos que expresaron su deseo de abandonar sus equipos. Ante esto, Persita no dudó en lanzar un comentario dirigido a Espe, expresando que algunas jugadoras quieren irse porque en otros equipos les imponen restricciones fuera de la Kings League. Este comentario hace referencia directa a la reciente controversia en la que Aniquiladora se vio envuelta, con Espe siendo sancionada por la Liga debido a violaciones de las normas. La tensión entre los equipos en la Kings League ha ido en aumento, y estos comentarios en el directo solo sirven para aumentar la intriga y la rivalidad en la Liga. La reacción de los presentes no se hizo esperar riéndose. ¿Qué opinas? ¿Crees que Espe no escuchó? Abrimos debate, dejen sus comentarios.